Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor ¡Esto es lo ideal! Y no se te prima, no, mira para arriba Carga vitamina, disfruta la vida Y no se te prima, no, mira para arriba Carga vitamina, disfruta la vida Joder, no te crisis, problemas y tristezas No te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escúchate que la vida es muy linda Mata lo que sea, el malo no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Todos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Pon la patria de este mundo, pueblo sin tierra Agosta que atenta energía, que hay que vivir la vida Y no se te prima, no, mira para arriba Carga vitamina, disfruta la vida Y no se te prima, no, mira para arriba Carga vitamina, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto que no tenga solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te debimas, ha semblado la pena Que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y primos Dale conmigo, arriba las manos Vive lo bueno, carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entregando amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se vino a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo, déjalo ir Hoy la pena pasó Sigue bailando Que yo seguiré cantándote Ya se olvidó Y la tromesa pasó Abre tu corazón La vida se hizo Para sin nada Y no se destriba Tira para arriba Que la vida termina Que falta la vida Y no se destriba Tira para arriba Que la vida termina Que falta la vida Hola May Que es lo que hay La vida hay que vivirla con esta Y la alegría, tristeza, triunfos y errores Nos enseñan día a día Se mejor Vive la vida con alegría No se destriba Manos arriba Todos unidos como familia Latinoamérica unida Bienvenida a la salida De los problemas y la rutina Para que no se destriba Porque esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Entrega tu corazón Para que te sane la herida Si quiere invita una amiga Para que Dios la bendiga Y no se destriba Tira para arriba Tira para arriba Carga la vitamina Y no se destriba Y no se destriba Y no se destriba En su flor Real es detecido Junto a chocolate blanco Y en la pista Y no se destriba En el toque final El maestro deseclado 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 El maestro deseclado